Y después veinte nomás, bailé el tango y el vino menos La sangre, el sentimiento, el alma se purifica y bueno, eso es el tango El tango es una maravillosa danza que yo dije un día es como una nueva religión como la religión es el amor por el tango es como entrar a un templo y en un templo solo se logran cosas positivas Comencé a bailar cuando tenía doce años Viví en el barrio llamado La Paternada Un vecino mío, un gran valdanís que se llamó Finito Ramón Rivera Me enseñaba Con él fui a aprender porque en aquel momento las prácticas eran entre hombres Entonces un poco hacer de mujer y un poco de hombre Y así fuimos aprendiendo y con la práctica Era como una necesidad el saber bien para poder acceder al primer baile A mí me llevó tres años Fui a mi primera milonga en el año cuarenta y pico 47 o 48 En pleno auge del tango Donde el tango todavía se silbaba y se cantaba por las calles Un primo que se llamó Vicente Fiache Que fue uno de los dueños de un lugar muy muy reconocido Que se llamó Caño 14 Donde yo concurría por ser primo y por tanguero Donde tuve el placer de ver a muchísimos A muchísimos Además de haber Como todos los jóvenes de su momento Ir a bailar con Pugliese, con Troilo Ir a la radio a ver a Osvaldo Fresedo Condi Sarli, en fin Sí, he tenido la dicha de verlos De verlos y a veces hasta charlar con ellos El Mundo Rivero En fin Todo cuanto pasaba El polaco Goyeneche Mucho, tuve esa suerte Esos jóvenes de los que hablábamos Donde yo también estaba Conocimos una dama Nos casamos, tuvimos hijos Y eso nos apartó del baile Después de que dejó de este mundo Mi amada esposa Volví año 90 y algo Y ya volví a hacer baile Como hacía cuando era joven Y entonces ya no dejé nunca más Para mí me gusta ver Que evolucione el tango Que se le dé en diferentes formas Total Siempre, siempre Va a volver Creo a lo mismo Al tango de la braza Entonces, si no escuchás No podés sentirlo Y después bailarlo Porque es así Viene la música Y va al cuerpo Y así poco a poco se va Te va invadiendo Y si la compañera Está en tu misma sintonía Es una maravilla He enseñado mucho Muchos años Y me tocó la suerte De enseñar En los mejores lugares De Buenos Aires Tengo una trayectoria Muy amplia Como enseñante Bailar la música Por eso cuando alguien pregunta Es muy difícil el tango No Hay que ponerle el alma Nada más Simplemente por entender En profundidad Lo que es Bailar la música Con una dama En un abrazo Puro Sincero Eso nada más Cuanto más se practica Mejor se logra Me gusta bailar Todas las orquestas Pero Las que más me entusiasman Para bailar Porque me divierte Son las orquestas Que yo les llamo Continuas Por ejemplo Darienso Viaggi Tanturi Son Con sus maravillosos cantantes Son orquestas Que yo las llamo Continuas Porque Es bailar Desde Desde el Desde el suelo Hasta el cielo Lo que si tengo En mi oído Todas las orquestaciones A escuchar A interpretar Cada letra Entonces El personaje Soy yo Un bailarín Que pasó por diferentes Formas De baile No puede bailar Un pugliese O un troilo En una pista De baile Que está felizmente Completa Porque hay un montón De cosas Que ya todos saben Que es no dañar A la compañera Preferentemente O alguien Que esté Disfrutando Como uno mismo Ese momento Entonces No se puede hacer Grandes figuras Que uno necesariamente Tiene que aprender Porque Es muy importante Para el desplazamiento Del cuerpo Y De las formas Pero Todas las orquestas Se bailan De una forma Distinta El bailarín natural Es capaz de bailar Cualquier danza Y en aquel momento Cuando yo también Era joven También se bailaba rock Se bailaba jazz Se bailaba Un baile Que se llamaba Boogie Boogie Se bailaba Música tropical Siempre El bailarín Que tiene En su sangre En su cuerpo Esa maravillosa Maravilloso don De ser dúctil Para Para bailar Baila Cualquier Cualquier baile Me hace muy feliz La hermandad Que hay Con bailarines Del mundo entero Y Y eso tengo que decir Quisiera Que nunca se termine esto Porque Gracias a esta situación Del tango Entre las tango Otras cosas Que el tango Ofrece Abrió esa brecha Hermosa Que es la de conocer Amigos Amigas Que hoy son como Algunos hasta Los llamo hermanos Gente de todas Partes del mundo Se abrazó A la música De tango Y a bailarlo Y esto Hizo crecer Grandemente El mercado Del movimiento Del movimiento De tanguero Hoy es como que Está en En pleno auge El tango Es como que Volvió a renacer Y Y está en lo mejor De su De su De sus formas Cuando me pregunta Alguien Si es un trabajo Yo digo Mi verdad No Es algo Maravilloso Este Es como un recreo Espiritual Y también Este Además Hasta A veces Ganamos un peso Una moneda Más que un trabajo Es un placer Es una Un recreo Una satisfacción Cada letra Tiene Como es natural Un motivo Como yo estudié Muchos años Teatro Empecé a interpretar A escuchar A interpretar Cada letra Entonces El personaje Soy yo La dama Hay un vals Que No me doy cuenta Y termino como Peleando con la dama ¿No? Es un vals Que dice Andate No venga Con tu suplicar Y termina Y te pelea Y no tiene nada que ver Esa dama Pero vos lo sentís Ahí Y lo estás Interpretando Cada tema Es como subir Al escenario A desarrollar Un personaje ¿Te gusta eso? Es así No ves que soy el enfermo De ser Tu haber sufrido Por culpa de tu amor No me teme a mi pena Ya todo terminado No hay nada entre nosotros Andate por favor ¿A qué has venido? No ves que soy el enfermo No ves que soy el enfermo De ser Tu haber sufrido Por culpa de tu amor No me teme a mi pena Ya todo ha terminado No hay nada entre nosotros Andate por favor No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros Y me tengo el enfermo